Es de San Isidro y vamos ahora al Instituto Nacional del Niño de Breña donde se realiza una interesante campaña a la que se ha denominado una tapita de estapa, una sonrisa. Nuestra compañera Fiora, la de voto, tiene los detalles. Nos encontramos en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña donde vamos a presentarles a ustedes una campaña que va a beneficiar a todos estos pequeños que pueden ver en imágenes. Para eso voy a conversar con la doctora encargada del programa Angelitos de Cristal. Dona una tapita, destapa una sonrisa. Es la frase, doctora, bienvenida. Coméntenos un poco de qué trata esta campaña y qué es lo que busca y a favor de quién, sobre todo. Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por venir y cooperar con nuestro programa Angelitos de Cristal. Esto es un programa que se lleva a cabo en el Instituto Nacional del Niño de Breña en la cual brindamos atención mensual a los niños que padecen de epidermolisis bulosa. Esta epidermolisis bulosa es una enfermedad genética, no contagiosa, y que se caracteriza por presentar ampollas y erosiones desde recién nacido. Y es así que estos niños conocen el dolor desde muy temprana edad. Para hacerle entender un poco a la gente en sus casas, esta enfermedad se trata, después de la pielcita la tienen muy delicada, ¿verdad, doctora? Claro, es una ampolla muy muy frágil y que ante el mínimo trauma, al mínimo roce, al mínimo cariño inclusive, presenta ampollas y erosiones. Todos ellos vienen siendo atendidos en el Instituto Nacional del Niño desde hace 20 años. Tenemos un programa en el cual acogemos entre 17 a 20 niños en forma mensual y es el único programa a nivel nacional que se lleva a cabo. Ahora, doctora, vamos a mostrarle a la gente cómo puede hacer para colaborar con estos pequeños. Es a través de estas chapitas, ¿no? Y la donación de esas. Así que ya lo sabe, si usted tiene en su casa, traerlas acá al Instituto Nacional del Niño de Breña y de qué manera van a ayudar estas chapitas. Invitamos al público en general, al ciudadano de a calle, al ciudadano de a pie, a las empresas, instituciones y universidades a cooperar con estos niños porque ellos a través de estas erosiones pierden proteínas, pierden sangre. Entonces nosotros tenemos que proveer los diapósitos especiales en el cual el Ministerio de Salud nos apoya, pero tenemos que también suministrarles una nutrición especial. Tenemos que apoyar con leches enriquecidas, con vitaminas, con apósitos muy, muy especiales y a través de estas tapitas nosotros brindamos a estos niños hidratantes, vitaminas, leches enriquecidas. Entonces, todo a través de estas tapitas. Todo lo que necesitan ellos, sobre todo para mejorar, pues, como me comentaba usted, la calidad de vida de los pequeños. Así es. Entonces, invitamos al público en general, ya que el próximo mes se celebra el Día Internacional del Epidermolisis Bulosa. Entonces, a cooperar trayendo sus tapitas o los diferentes insumos que ellos necesitan para darles mejor calidad de vida. En todos los aspectos, sea nutricional, sea dermatológico, de alimentación, en todo. En todo, porque estos niños reciben una atención, tanto de dermatología como de psicología, como nutrición, asistencia social y odontología. Últimamente, coméntenos, también hay pequeños que han venido con sus casos de provincia. Claro, este es un programa a nivel nacional. Tenemos niños que han acudido a la consulta el día de hoy de Huancabelica, de Piura, de Trujillo. Entonces, es un programa que se lleva a nivel nacional. Invitamos a la población a solidarizarse con estos niños y darles con una tapita o con sus insumos una mejor calidad de vida. Listo, ya lo saben, ustedes pueden realizar su donativo mediante estas tapitas de plástico, reunirlas en casa, reunir con los vecinos y traerlos al Instituto Nacional del Niño de Breña para que de esta manera cientos de niños que pertenecen a este programa puedan beneficiarse. La invitación está hecha, la donación se puede hacer, quien no tiene tapitas en su casa. Adelante, estudios. Así es, y además es una linda causa. Gracias, Yorela, por la información del Instituto de Salud del Niño de Breña con esta campaña para ayudar a estos niños, ¿no? Que son tan cariñosos, tan emotivos y necesitan seguir su tratamiento para seguir adelante. Bueno, los llamados jabones anti...